Aquí vemos a Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, celebrando un fin de año en una calle en la comuna de Renca, en Santiago, Chile. A pesar de tener antecedentes penales en Venezuela, autoridades en Chile y en Colombia dicen que Álvarez, de 47 años, vivió en Chile sin ser detectado desde 2018 hasta 2022. Alias Larry Changa, de nacionalidad venezolana, es el cofundador de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. En esa oportunidad ingresa de manera regular por cuanto no existía ningún impedimento para ello. El primero de julio, de noche y sin escoltas, y tras dos meses de investigaciones, las autoridades de Colombia encontraron y capturaron a Larry Changa en una finca en una zona rural del municipio de Circasia, del departamento de Quindío, en el occidente de Colombia. Álvarez fue trasladado a Bogotá, a disposición de la Fiscalía General de la Nación del país. En Chile, Álvarez ya cuenta con una solicitud de extradición de parte de la oficina de la Fiscalía Regional de Tarapacá. Nosotros pedimos la orden de detención en febrero, siendo otorgada por el tribunal por distintos ilícitos, tales como tráfico ilícito de droga, además asociación criminal, siendo el líder de esta organización denominada Tren de Aragua. Las autoridades chilenas habían reportado que era una de las dos personas que estaba liderando la operación en Chile, que había montado la operación en Chile y que incluso una de las operaciones que él había coordinado era la que tenía que ver con el tráfico transnacional de drogas. Rona Rizquez es periodista de investigación. Ella escribió un libro en base a su investigación sobre esta organización. Larry Changa estaba solicitado por Interpol. Se sabe que él estuvo detenido en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. La organización dirigió las operaciones delictivas desde ese penal hasta el allanamiento en septiembre de 2023. Cuando se conoce el nacimiento de la creación del Tren de Aragua, pues hubo cinco personas que estuvieron involucradas directamente en esta organización como creadores o como jefes de la organización. Dos de ellos murieron en 2015, casi inmediatamente después de que se conoce de la existencia de este grupo criminal en Venezuela. Los tres líderes fundadores que quedan son Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, Johan José Romero, alias Johan Petrica, y Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, alias Niño Guerrero y Johan Petrica, siguen prófugos. Álvarez gestionó su residencia en Chile y se quedó. Ya en el año 2020-2021, algunas unidades especializadas de la PDI, específicamente la Brigada Contra el Crimen Organizado, la Brigada de Homicidios y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro, en diferentes aristas investigativas. Las autoridades de Chile lo vieron indirectamente conectado con varios delitos y lo comenzaron a seguir. Como vemos en estas imágenes, la Policía de Investigaciones de Chile se percató que Álvarez tenía un negocio de comida en el Jockey Club, un negocio de apuestas ubicado a solo cuadras de la moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. El año 2022, en el mes de enero, este sujeto, estando en conocimiento de que la policía prácticamente estaba tras sus pasos, él sale del país de manera irregular por un paso clandestino en el norte de nuestro país. En el año 2022, ingresa a Colombia con una cédula falsa, emprende varios negocios y buscaba ampliar la extensión del tren de Aragua en Colombia. Su captura podría significar un fuerte golpe a la estructura de esta banda. Definitivamente es una persona que seguía o había seguido, por lo menos mientras estaba en Chile, vinculada a la organización. Y como cofundador había tenido siempre participación y roles importantes dentro de la estructura criminal.